En Vallecas nos tiraron... ¿Fue en esta donde nos tiraron una botella? Sí, nos tiraron una botella. Sí. Si es jueces que está curando. Exacto. Si pica, cura. Voy a hacer trompetilla, ¿vale? No me apetece silbar. Venga, dale. ¡Dio, ve! Por el valle los caídos, con el rostro revenío, están Franco y el primo bien reunidos. La falange viene y va, y sonríe de escara, cuando el psoe hace a mago de exhumar. Los amigos de Francisco ya van a montar el cisco, a Paquito no le tocan ni el menisco. Y en el pazo de Meiras ya no saben qué inventar, Fundación Francisco Franco vencerá. ¡Venga, dale! ¡Ya, dale! Mire usted, Franco Caballero, este ya no es su lugar. Y es que nunca debió serlo, porque entre estiércol debió se quedar. Y una losa de más de mil kilos, ya no va a poder tapar. Tanto cerdo asesino, que dice al vecino, tienes que olvidar. Y el supremo tribunal, su poder es capital, ni un desahucio ha parado en su vida. Salvo en esta ocasión, con carácter y tesón, no es casual que sea un fiambre dictador. Los amigos de Francisco ahora se van a la disco, a Paquito no le tocan ni el menisco. Y el cretino de Abascal va con ellos a bailar. Con la mano derechita levantó la... Bravo, muy bien. Muchas gracias. Bueno, luego cada cual es libre de votar a quien quiera y todo eso. Gracias.